con busco y que esté esté acá es menor que con la de pekín verdadero verdadero esto lo tiene que hacer muchachos está la parte de bien vamos para la parte c y aquí necesito de ustedes voy a dejar de compartir y nos vamos la parte c si se sabe que el peso después del sacrificio de la raza muscovi disminuye en un 15.5 por ciento y en la raza de pekín y se resta 0.85 kilogramos se puede afirmar que el peso después del sacrificio de la raza muscovi es más homogéneo que el de la raza pekín justifique su respuesta vamos que tengo que hacer acá lo que tengo que hacer acá chicos es primero que sexto transformación de variables no voy a tener una nueva variable y y de m de muscovi que me dice esta nueva variable que está diciendo para muscovi disminuye en 15.5 por ciento como voy a ponerlo acá disminuir en 15.5 por ciento es 100 100 por ciento menos 15.5 por ciento cuánto es en cero punto cuánto chicos ochenta y cuatro cinco cierto de la variable x de m esa es mi nueva variable transformada esta entrega que estábamos viendo es la nueva variable 3 transformada para muscovi ahora mi nueva variable transformada para pekín que te dice en la raza pekín se le resta o sea voy a tener x de pekín le voy a restar 0.85 kilogramos kilogramos entonces ya tengo chicos ya tengo estos mis dos mis nuevas variables para saber si quién es más homogéneo o no es lo mismo para la homogeneidad tengo que saber qué voy a usar si el coeficiente de variabilidad o la desviación estándar en este caso chicos vámonos de frente con el coeficiente de variabilidad hay que asegurarnos si voy a calcular el coeficiente de variabilidad para el coeficiente de variabilidad necesito tener el promedio de esta nueva mi variable transformada tanto para muscovi como para pekín entonces vamos primero con este lado si el y le voy a poner raíta abajo si chicos porque no voy a ponerlo así mejor promedio de y m cómo va a ser el promedio de y m si este es mi variable el promedio que va a ser 0.845 multiplicado por el promedio de x y entonces mi promedio de y de muscovi cuánto va a ser 0.845 multiplicado por el promedio de x cuánto vale el promedio de x el promedio de esta de esta variable de muscovi cuánto vale el promedio de x 3.765 ya está entonces mi nuevo promedio cuánto es cuánto es chicos 3.181 perfecto 3.1814 ya está lo mismo chicos tiene que hacer de este lado yo les voy a dejar este lado y ustedes hagan del otro lado yo tengo el promedio ahora tengo que sacar la desviación estándar vamos con la desviación estándar la desviación estándar de y m voy a aplicar chicos las propiedades de transformación que me dice la propiedad de la propiedad de acá los voy a llevar donde acá los voy a llevar para que recuerden ¿se acuerdan? estas propiedades de transformación lo que yo tengo ahorita es una variable de este tipo y igual a b por x así para la desviación estándar que voy a hacer b por la desviación estándar de x nada más directo de frente eso es lo que tengo que aplicar chicos entonces voy a calcular aquí que va a ser 0.845 multiplicado por la desviación estándar de x la desviación estándar de esta raza de muscoví ¿cuánto era? 0.9842 muy bien entonces la desviación estándar de esta nueva variable será 0.8316 ¿ya está? y con todo esto ya tengo todos estos datos ya puedo calcular el coeficiente de variabilidad de YM ¿qué va a ser? la desviación estándar que es 0.8316 entre mi promedio 3.1814 y todo eso multiplicado por 100 y esto me saldrá 26.14 perfecto 26.14% acá ¿ya está? aquí es de de Y ya está chicos entonces este mismo hagan para Pekín ¿sí? yo los espero tienen que practicar muchachos tienen que practicar por favor no es difícil es sumamente sencillo lo mismo tienen que hacer al otro lado para el promedio de la nueva variable transformada será el promedio de Pekín que es 4.06 menos 0.85 que tienen el nuevo promedio y para la desviación estándar miren la desviación estándar sería como esto ¿no? A sería X menos A pero como A es una constante de frente va a ser el mismo valor de la desviación estándar por lo tanto ¿cuántos salen chicos? ¿el coeficiente de variabilidad? este nuevo promedio de Y sub P ¿cuántos salen? 3.2166 la desviación estándar de Y sub P va a ser lo mismo que es 1.2760 y el coeficiente de variabilidad entonces les debería salir ¿cuánto les sale? les sale como yo puede ser que yo me esté equivocando chicos ¿todos les salió esto? ¿así? si me sale igual perfecto que así de fácil así de sencillo es esta parte ¿ya? bien y entonces vamos a responder ¿se puede afirmar que el peso después del sacrificio de la raza de Muscovy de Muscovy es más homogéneo que de la raza Pekín ¿verdadero o falso? ¿qué dicen? verdadero ¿cuál es la forma de la distribución de los pesos vivos para cada una de las razas ¿qué me está pidiendo acá chicos? la fórmula la forma de la distribución ¿qué me pide? simetría perfecto la simetría de Pearson entonces nada voy pues con la simetría de Pearson la fórmula era tres veces multiplicado el promedio menos la mediana y todo eso dividido entre la desviación entonces vamos a ir calculando la simetría para Muscovy tenemos todos los datos chicos vamos ustedes ustedes solitos tienen todo vamos la simetría para Muscovy y luego para Pekín faltaría calcular allí la mediana la mediana es bien fácil como ya tienen su conjunto de datos ordenados de menor a mayor lo único que hay que hacer yo les he dado el valor de la mediana además si tienen el valor de la mediana tienen todo tienen todo chicos muy bien ¿cuántos les salió? sería tres veces multiplicado por el promedio el promedio 4.05 menos la mediana perdón tres puntos al revés estoy 3.765 menos 4.5 que es la mediana y esto entre la desviación estándar que es 0.9842 por lo tanto la simetría de Muscovy ¿cuánto sale? menos 0.8686 esto es es una asimetría negativa ¿qué está? y lo mismo para Pekín hace lo mismo chicos promedio menos la mediana puede ser tres veces multiplicado por el promedio el promedio es 4.066 menos la mediana que es 4.8 y todo esto entre la desviación estándar que es 1.2760 muy bien por lo tanto la simetría de Pekín me da igual a menos 1.724 ¿y qué tenemos acá? asimetría negativa claro chicos difícil no es operativo no más recuerden los unicos que tienen que recordar es que sus datos estén ordenados de menor a mayor si los datos no están ordenados de menor a mayor pues obviamente van a incurrir en graves errores y finalmente pues te dice y acabamos con esto que realicemos pues el diagrama de cajas para cada uno de estos ¿no? tanto para Muscovy como para Pekín ¿qué tengo que hacer? tengo que calcular que ya tengo Q1 ya tengo Q2 ya tengo Q3 y de este lado es muy sencillo chicos tengo Muscovy tengo Pekín y tienen que calcular para Pekín tienen todos los datos ya Q1 Q2 Q3 con eso grafican ambas en la misma línea luego el bigotito inferior van a jalar hasta el valor mínimo van a tener que calcular para cada uno de ellos el EC y el ISS tanto para Muscovy como para Pekín y saber si es que hay algún valor outlier ¿vemos? chicos consultas hasta acá consultas chicos hasta acá ¿todo bien? ¿todo bien? ¿todo bien? chicos chicos escuchen ¿todo bien? consultas pero lo más sencillo de todo es el diagrama de cajas ¿no? eso es muy sencillo de revisar chicos y ya está y terminamos con la práctica también dirigida con este grafiquito que ustedes ustedes lo hacen chicos es muy sencillo si acá para mí es más complicado hacerlo desde la virtualidad más fácil en la pizarra pero ya tienen Q1 tienen Q2 tienen Q3 para ambos lados lo único que tienen que calcular es el intervalo de seguridad inferior el intervalo de seguridad superior para ambos casos y saber con eso los outliers y ya estamos ¿sí? bien muchachos consultas hasta acá viene entonces su práctica de viernes si se dan cuenta es bastante sencillo el tema no hay nada nada complicado bastante bastante sencillo tienen también la oportunidad de salir con Notom bien muchachos ¿todo bien? dígame algo pues chicos ya no voy a hacer clases ya dígame señorita ¿en esta práctica va a venir también solo práctica o teoría? no, todo es práctica no viene nada de teoría todo es práctica son 20 puntos de full práctica teoría nada ¿sí? gracias ¿alguna otra consulta? bien chicos si no hay más preguntas seguimos hoy día la sesión es larga muchachos seguimos y entramos a nuevo tema chicos nuevo tema que vamos a ver con el tema de probabilidades entramos al mundo lindo y hermoso de las probabilidades vamos a ver los conceptos básicos de probabilidades probabilidad clásica axiomática condicional también ojalá que lleguemos a todo eso ¿sí? voy a avanzar lo más rápido posible chicos con la parte teórica si con toda la parte teórica voy a avanzar con ustedes los ejercicios lo vamos a ver la siguiente clase que nos veamos esperemos ya todo esto se normalice o si no pues seguiremos en la virtualidad ya les voy comunicando pero por favor el viernes avise no sé si está el delegado del aula pero ustedes están en el grupo de whatsapp comuniquen por favor que el viernes es la práctica la segunda práctica como les vuelvo a repetir voy a avanzar todo lo máximo posible en la parte teórica teórica y la teoría pura y los ejercicios porque claro va a ser bien intensa la clase los ejercicios los vamos a ver la siguiente sesión ¿estamos? entonces entramos con el concepto de probabilidad que dice la probabilidad analiza la aleatoriedad y la incertidumbre sobre la ocurrencia de los eventos o sucesos del mundo real ¿y qué sucede chicos? sin querer queriendo nosotros utilizamos las probabilidades todos los días ¿y básicamente para qué? para tomar decisiones para tomar muchísimas decisiones por ejemplo ayer ayer que me pasó yo tenía que ir a la universidad para firmar mi asistencia obviamente y salí de la oficina a las 3 de la tarde y empecé pues a ver el tráfico y por el Waze me decía que llegaba a las 3 y 45 a la universidad pero mientras bajaba iba caminando hacia el departamento me daba más o menos 10 minutos entre ir y volver y yo a las 4 tenía clases virtuales tenía que ir hasta mi casa entonces jugaba ahí también el rol de las probabilidades ¿qué probabilidad tengo de llegar exactamente a las 4 de mi clase para comenzar las clases? entonces a medida que iba avanzando ya el tráfico fue fluyendo y de 3 y 45 decía que llegaba a 3 y 35 bien mejor mejoró mis probabilidades de éxito empezaron a mejorar entonces no nos damos cuenta ¿no chicos? siempre estamos tomando decisiones en base a probabilidades no nos damos cuenta pero nuestro cerebro funciona todo en base a probabilidades nuestra toma de decisiones siempre hay detrás un pequeño cálculo probabilístico ¿qué probabilidad de éxito tengo o de llegar a no sé qué va a pasar el viernes ¿no? ¿cuáles son mis probabilidades de que pueda tomarles el examen? yo creo que yo tengo una probabilidad alta de poder tomarles el examen yo tengo más o menos en mi mente un 75% de que sí puedas tomarles el examen porque ya es ahora pues no hay profesores que te puedan sacar el aula y todo ¿no? pero si ocurriera eso también hay que tener un plan de contingencia nada pues vamos a tener que dejar el examen y ver en qué otro momento tomamos no lo sé pero siempre estamos inherentes en nuestro día a día basándonos nuestras decisiones en la teoría de las probabilidades y aquí vamos a ver la teoría del concepto clásico y el axiomático los axiomas fundamentales de las probabilidades y vamos a entrar también al mundo de las probabilidades de los teoremas básicos de probabilidades uno de ellos es el teorema de Bayes pero no vamos a hacer zoom a la probabilidad bayesiana ya de la estadística bayesiana porque eso es otro mundo simplemente vamos a ver una introducción muy sencilla de la estadística bayesiana que es el teorema de Bayes más nada pero vamos a revisar algunos conceptos importantes que ustedes ya lo han visto en colegio o cuando se han preparado para la universidad en matemática lo han visto así que vamos a recordar el concepto de permutaciones ¿qué son las permutaciones? dicen la permutación es la secuencia ordenada de n objetos tomados de un conjunto de un total de n objetos distintos n minúscula n mayúscula yo tengo digamos una población n mayúscula de objetos de los cuales yo voy a seleccionar de esa población una muestra de objetos pero ¿cuándo voy a utilizar las permutaciones? esto es muy muy importante las permutaciones yo las voy a usar cuando me digan que de por medio hay una importancia en el orden si me importa el orden cuando si me importa el orden voy a utilizar las permutaciones entonces ¿cómo voy a calcular esto? va a ser las permutaciones de n en n n mayúscula factorial entre la diferencia de n poblacional vamos a llamarlo así menos n muestral factorial ¿estamos? y esto fácilmente chicos lo pueden ustedes calcular porque ahora pues las calculadoras tienen factorial ¿no? hasta combinatorias tienen las calculadoras así de esto no hay ningún problema para el tema del cálculo vamos a ver un ejemplito acá muy sencillo ¿qué te dice? en un campeonato de fútbol participan dos equipos dos equipos este es mi n mi n mayúscula total ¿sí? dos equipos en total ¿de cuántas maneras se pueden ocupar los tres primeros puestos? aquí es importante los tres primeros puestos hay un ordenamiento importa el orden como me está importando el orden que voy a aplicar yo las permutaciones ¿ok? entonces voy a aplicar permutaciones de 12 en 3 aplico mi fórmula y que voy a tener de 1.320 formas yo puedo ordenar los tres primeros puestos ¿ya está? listo ese es el concepto de permutaciones luego viene el concepto de combinaciones ¿qué es la combinación? igual el mismo muy muy parecido al concepto de la permutación solo que no importa el orden en las permutaciones si me importa el orden mientras que en las combinaciones no me importa el orden ¿cómo lo voy a llamar? con la nomenclatura estos corchetes que están viendo acá es combinatorias de N mayúscula en N minúscula o sea N es mi población y este es mi muestra ¿estamos así? o también la nomenclatura puede ser combinatorias de N mayúscula en N y como lo vamos a determinar N factorial sobre N minúscula factorial menos N mayúscula menos N minúscula factorial ¿estamos bien? esto de acá también tienen que recordarlo como les vuelvo a repetir muchas las calculadoras ya traen de por medio este algoritmo de combinatorias y te calculan de frente perdón otras no pero esta es la fórmula tampoco se las vamos a poner muchachos tampoco se las ponemos vuelvo a repetir vamos a ver este ejemplito para aplicar las combinatorias y te dice en un colegio existen 18 omnius 18 este es ni N acá está N ¿de cuántas formas se puede seleccionar a 7 omnius para que pasen una revisión técnica completa? aquí no les está importando el orden no hay un ordenamiento simplemente de los 18 que 7 pasen revisión técnica por lo tanto voy a aplicar las combinatorias por eso te pone acá no importa el orden combinatorias de 18 en 7 y aplico pues mi fórmula para combinatorias que será 18 factorial sobre 7 factorial N menos N que es 18 menos 7 11 factorial esto yo meto la calculadora porque las calculadoras de hecho todas tienen factorial todas las calculadoras tienen factorial chicos ahora no todas tienen combinatorias no todas pero todas si tienen factorial entonces resuelvo y ya está bien a ver chicos rapidito no más ya vamos a ver este ejercicio primer ejercicio se los voy a dejar planteadito para que ustedes lo resuelvan y luego pues la siguiente sesión retrocedemos volvemos a ver este ejercicio un club social está formado por 10 personas de cuántas maneras se puede formar una comisión integrada por un presidente un secretario y un vocal aquí hay un ordenamiento no presidente secretario vocal por lo tanto esto que va a ser sería un ordenamiento permutaciones de 10 en 3 calculan estos chicos aplicando sus formulitas que están acá y ya está bien vamos con el segundo ejercicio una asociación de lucha libre tiene 10 karateka de los cuales 4 son cinturones negros de cuántas maneras puedes coger sin restitución y sin considerar el orden acá me está diciendo sin considerar el orden por lo tanto esto son las combinaciones no le importa el orden de extracción a 5 karatekas para participar en el torneo esto es muy fácil simplemente de mis 10 karatekas yo voy a seleccionar a 5 y ya está nada más porque eso es lo que te está pidiendo seleccionar a 5 de ellos no te pide más nada en la parte B que te dice de cuántas maneras puedes coger sin restitución y sin considerar el orden también combinatorias sin considerar el orden ya voy combinatorias de 10 y ahora vamos a leer que dice a 5 karatekas de tal manera que hayan 2 cinturones negros ajá entonces aquí sí ya tengo que borrar porque lo que me está pidiendo es que yo de mis 4 cinturones negros me está diciendo acá la restricción de los 4 que son de cinturón negro tengo que seleccionar a 2 muy bien pero en total yo tengo que extraer 5 yo ya extraje 2 2 de los que son cinturón negro multiplicado por me falta todavía combinatorias de si son 5 y ya seleccioné 2 me faltan seleccionar 3 y esos 3 de donde los voy a seleccionar si en total son 10 cuántas me están faltando si aquí ya seleccioné de esos 4 de estos 4 ya no los puedo seleccionar de allí entonces los voy a seleccionar de los 6 restantes y ya estamos chicos estamos esto es recuerden esto es mate mate básica ya estamos y simplemente resuelven esto muchachos y ya están claro bien seguimos con los conceptos básicos de probabilidades para que ustedes puedan entender los conceptos básicos pues que probabilidad hay que entender ciertas ciertos conceptos que son muy importantes primero entender qué es el experimento aleatorio y aquí en adelante lo vamos a llamar te dice todo proceso que se puede repetir una o más veces en las mismas condiciones y cuyos posibles resultados no se puede decir con certeza su ocurrencia pero pueden ser descritos el clásico ejemplo que siempre tenemos es lanzar una moneda ese es el experimento aleatorio lanzar una moneda otro experimento aleatorio es lanzar un dado lo sencillito los básicos que siempre utilizamos para explicar las probabilidades lo más básico es lanzar una moneda muy bien y el espacio muestral ¿qué te dice el espacio muestral y ahora en adelante lo vamos a llamar como HOM esta simbología es la letra griega HOM que se llama espacio muestral es el conjunto de todos los posibles resultados de un experimento aleatorio entonces vamos a entender hasta acá hasta acá si yo lanzo una moneda ¿cuáles son los posibles resultados de ese experimento? ¿cara o sello? así es nada más ¿no? cara sello ahí está conjunto de todos los posibles resultados cara sello y luego el número de elementos de HOM o sea del espacio muestral que viene a ser la cardinalidad teoría conjunto esto es chicos estamos recordando esto ya ustedes lo han estudiado simplemente estamos recordando algunos conceptos que ya lo tenían ustedes en su cabecita en su memoria y los estamos tratando de aflorar de recordar de esos conceptos la cardinalidad ¿no? ¿cómo vamos a denominar o denotar la cardinalidad del espacio muestral? será N de HOM ¿cuánto será la cardinalidad de este experimento aleatorio chicos de lanzar una moneda? 2 muy bien eso cara sello 2 no hay más eso perfecto y luego viene un evento que es el evento es un conjunto de un espacio muestral puede ser simples o compuestos y los pueden hacer como la siguiente notación ¿no? pueden llamar un evento A evento B C D H Y X Y Z a 1 a 1 a 2 a 3 como ustedes deseen chicos ¿sí? y el número de elementos de un evento se denota por NDA ¿sí? un evento podría ser que lance la moneda y me salga sello ¿sí? ¿y cuánto sería la cardinalidad de ese evento de lanzar la moneda y que me salga sello 1 así de sencillo listo entonces recordemos los conceptos experimento aleatorio espacio muestral HOM que es el conjunto de todos los posibles resultados de un experimento aleatorio y un evento es un subconjunto del espacio muestral ¿estamos? no se olviden la cardinalidad la cardinalidad es la cantidad o el número de elementos que va a tener tanto el espacio muestral o también el evento vamos a entender algunos ejemplitos más para que les quede más claro ¿no? el experimento es observar el número de caras superior al lanzar un dado por lo tanto si ese es el experimento o sea es lanzar el dado el espacio muestral el HOM 1 el espacio muestral para ese experimento aleatorio ¿qué posibles resultados tengo? desde el 1 hasta el 6 no hay más no puede ser hasta el 8 hasta el 10 no, desde el 1 al 6 ¿y cuál es la cardinalidad de este espacio de este experimento aleatorio? es 6 o de este espacio muestral 6 y es finito finito va de 1 hasta 6 veamos el siguiente experimento registrar el sexo del recién nacido si registramos o es hombre o es mujer no hay más este es mi espacio muestral y la cardinalidad de ese espacio muestral es igual a 2 1 2 también es finito vamos con un tercer experimento y te dice que es observar el número de artículos defectuosos de un lote de 8 si yo tengo un lote de 8 artículos entonces ¿cuál va a ser mi espacio muestral? ¿por qué arranca desde 0? porque puede ser que ninguno esté defectuoso o sea por eso es 0 ninguno que 1 que 2 3 y así hasta 8 defectuosos existan ¿no? ¿cuál va a ser este es mi espacio muestral? ¿y cuál es la cardinalidad de este espacio muestral? cuento 9 y también es finito ¿por qué? porque si tengo un lote de 8 no puedo tener pues 10 ni 12 ni 15 ni 20 artículos de 8 defectuosos porque lo máximo que puedo tener son 8 artículos defectuosos no puedo tener más como máximo por eso es finito vamos con la siguiente variable y luego cuando empecemos a estudiar las distribuciones de las variables aleatorias las variables aleatorias las podemos definir como las discretas o las continuas y allí vamos a estudiar ciertas distribuciones la binomial la poisson la hipergeométrica la normal la chi cuadrado entonces por ejemplo esta de acá es una distribución de tipo binomial chicos eso lo vamos a ver más adelante tengo otro experimento que se llama anotar el número de clientes que llegan a un supermercado en un día ¿qué pasa acá? es diferente acá ¿no? acá tiene un límite como máximo pueden existir 8 artículos defectuosos no puede haber más no puede haber ni 10 ni 20 no máximo 8 pero miren acá el número de clientes que llegan a un supermercado en un día puede ser que no llegue ninguno pues y ahora que estamos en recesión pues eso está sucediendo ¿no? muchachos las cosas están bien complicadas bien bien grabas se han dado la oportunidad de ir a los centros comerciales vacíos chicos vacíos vacíos es complicadísimo entonces puede ir ninguno puede que vaya ningún cliente no va pues no va a ninguno o vaya uno o vaya dos o vaya tres cuatro cinco infinitos por eso es infinito y la cardinalidad de este espacio muestral es infinito pero es infinito numerable no es que sea no numerable es infinito numerable porque al final sí podría saber pues cuántos llegan ¿no? vamos con el siguiente experimento esta por ejemplo esta variable esta es una variable de tipo que tiene una distribución de Poisson y ya lo vamos a ver después y luego tenemos porque son variables de tipo discretas se pueden hacer conteos en cambio tenemos como esta de acá que es otro experimento que es observar el tiempo de duración de un foco de luz en horas y es que en horas un foco puede durar una hora 1.5 horas 1.38 horas 10.50 horas 10.55 10.55 horas entonces es infinito pero no numerable porque esta es una variable de tipo cuantitativa continua esa también es cuantitativa pero es discreta y esta de acá es cuantitativa continua infinitos valores ese sí es no numerable ¿bien? un poco de para que puedan entender la diferencia entre el experimento el espacio muestral y la cardinalidad del espacio muestral vamos con un ejemplo chicos sobre un experimento ¿sí? vamos a ver sea el experimento aleatorio de observar los sexos mujer y hombre de las familias de tres hijos tengo tres familias tengo tres familias perdón de las familias de tres hijos no son tres familias tengo las familias y esas familias tienen tres hijos entonces ¿cuál es el espacio muestral asociado dar a estas a este evento? ¿qué puede pasar? las familias de tres hijos pueden ser que las las tres mujeres puede pasar también que la primera sea mujer la segunda mujer y el tercero hombre ¿qué otra opción tengo? que primero sea mujer segundo hombre tercero mujer ¿qué más hay? ¿hay otra combinación? sí claro que primero sea hombre y las dos siguientes mujeres o que también sea mujer hombre-hombre o que sea hombre mujer-hombre o que sea hombre-hombre-mujer o finalmente que sea hombre-hombre hombre entonces son todas las posibles combinaciones al observar los sexos de las familias de tres hijos eso tiene que ver oye tengo tres hijos el primero que salió una opción es este de acá esta es otra opción otra opción otra opción por lo tanto es dos al cubo la cardinalidad ¿no? la tengo y si yo cuento es la cardinalidad en el espacio muestral es ocho vamos a entender ahora que es un evento simple y un evento compuesto un evento simple chicos como su nombre lo dice es que este evento que yo lo puedo definir A, B, C, H, I, J, X, A, 1, A, 2, A, 3 aquí lo estamos definiendo como A, B, C y D en este caso A y B son eventos simples ¿por qué? porque me están diciendo que la cardinalidad de ese evento es solamente uno mientras que los eventos compuestos en los eventos compuestos la cardinalidad de ese evento es más de uno puede ser dos, tres, cuatro, cinco por eso se llama eventos compuestos un ejemplo de evento simple para el caso A sería familia con dos primeras hijas mujeres dos primeras hijas mujeres solo te está diciendo que solo sean las dos primeras solo sean mujeres o sea mujer, mujer ¿ves? no hay otra no hay otra opción por eso la cardinalidad es uno para el caso B familia con tres hijos hombres con tres hijos hombres solamente te da la opción hombre, hombre, hombre cardinalidad uno por eso se llama evento simple para los eventos compuestos tengo otro evento defino el evento C familia con una hija mujer con una hija mujer con una hija mujer voy a tener una hija mujer acá acá y acá ahí están ¿no? mujer, hombre, hombre hombre, mujer, hombre hombre, hombre, mujer cardinalidad tres evento compuesto luego voy a tener para el evento D familia con tres hijos del mismo sexo los tres del mismo sexo tengo la opción acá mujer, mujer, mujer y hombre, hombre, hombre cardinalidad igual a dos listo chicos también es bastante fácil esta parte muchachos 10 minutos más y ya los voy a dejar porque sé que había puesto la clase hasta las 8 pero sé que es intenso es duro prefiero que este tiempo no sé cómo estarán en sus otros cursos pero yo creería que no en todos se estén avanzando así que vayan a estudiar chicos agarren la guía estudien resuelvan todos los ejercicios sobre la mayoría de ejercicios que tengan allí esta segunda práctica también es para sacar muy buena nota muchachos y en 10 minutos hasta donde llegue y de ahí vamos a seguir con las clases no sé cómo continuarán la próxima semana no sé si serán ya presenciales pero igual tranquilos y vamos a seguir avanzando no estamos no estamos atrasados para nada así que vamos bien esta parte es muy importante sobre los eventos mutuamente excluyentes los eventos colectivamente exhaustivos esto de acá probablemente ya lo han escuchado antes pero estos sí son de repente pueden ser nuevos o ya lo han visto pero el evento complementario de todas maneras ya lo han visto en teoría de conjuntos que son eventos mutuamente excluyentes son eventos donde no tienen nada que ver esos dos eventos donde la intersección de A y B es el vacío por eso son excluyentes no tienen nada que ver o disjuntos también se les llama y los eventos colectivamente exhaustivos esto es importante chicos que lo subrayen porque cuando cuando entremos en la parte de los teoremas para el teorema de Valles estas partes de acá estos axiomas o estas condiciones son muy muy importantes los eventos colectivamente exhaustivos ¿de qué se trata? yo tengo tanto el evento A1, A2 hasta A sub K de un espacio muestral cuando va a ser colectivamente exhaustivos cuando la unión de estos eventos A1, A2 hasta A sub K me da el espacio muestral eso es eventos colectivamente exhaustivos y los eventos complementarios son eventos que se complementan es el complemento de A denotado por A complemento está compuesto por todos los elementos que no contienen A que no están en A ese es el A complemento todos los elementos que no están en A es A complemento ¿y qué propiedad tengo? A complemento unido con A me va a dar el espacio muestral y A complemento intersectado con A obviamente no hay nada me va a dar el vacío ya está un poco para explicar esta parte de mutuamente excluyentes o colectivamente exhaustivos aquí yo tengo ¿no? el mismo ejercicio de las familias de tres hijos acá está el espacio muestral la cardinalidad ocho y tengo cuatro eventos se han definido estos muy bien entonces tengo el evento A1 que dice familia al menos dos mujeres al menos dos mujeres es que sea de dos a más mujeres o dos o tres ¿no? entonces ¿cuál va a ser? mujer, mujer, hombre mujer, hombre, mujer hombre, mujer o que las tres sean mujeres ¿bien? el evento 2 familias con un hombre solo con un hombre me da la opción mujer, mujer, hombre mujer, hombre, mujer y hombre, mujer, mujer no hay más el A3 familias a lo más una mujer a lo más una mujer significa que no haya ninguna mujer o que haya una mujer no más por eso es a lo más o ninguna o una ¿estamos chicos? a lo más por eso está ninguna acá ninguna mujer que sea hombre, hombre, hombre que sea mujer, hombre, hombre hombre, mujer, hombre hombre, hombre mujer ¿estamos? y luego el último evento familias con los tres hijos del mismo sexo mujer, mujer, mujer hombre, hombre, hombre listo ya definidos estos eventos quiero que me digan por favor defina eventos mutuamente excluyentes excluyentes ¿cuál va a ser? mutuamente excluyentes puede ser A2 con A3 perfecto A2 con A3 ¿sí? puedo encontrar de repente otros más ¿no? A2 con A3 perfecto muy bien para la parte B defina eventos colectivamente exhaustivos recuerden colectivamente exhaustivos la unión de esos eventos me da el espacio muestral ¿cuál puede ser? A1 con A3 perfecto A1 con A3 y defina eventos complementarios si hago A1 complemento ¿cuál será el complemento de A1? mi complemento de A1 sería A3 también ¿no? ya está chicos así de sencillito esta parte entonces ya con esta definición de probabilidades los voy a dejar muchachos vamos a entender esta parte de probabilidad y sus axiomas ¿cómo voy a calcular una probabilidad? una probabilidad yo tengo un experimento aleatorio que contiene o que tiene la cardinalidad de mi espacio muestral ¿sí? el N de HOM que es la cardinalidad de mi espacio muestral y que voy a tener también la cardinalidad de mi evento A entonces ¿cómo voy a calcular la probabilidad de A? voy a tener el número de casos favorables para el evento que yo estoy evaluando para este evento A entre el número de casos posibles entre N de HOM N de A entre N de HOM esa es una probabilidad y aquí me voy a pasar a esta parte importante chicos a las definiciones axiomáticas de probabilidades el primer axiom importante y está acá una probabilidad y siempre les digo y les repito y les recontra repito y se olvida una probabilidad es un valor que toma desde cero miren menor o igual a cero pero no mayor a uno que va entre cero y uno eso es una probabilidad chicos una probabilidad es un valor que va entre cero y uno si ustedes resuelven sus resultados pues si les sale 10.8 como resultado de su probabilidad está mal pues porque la probabilidad no puede salir ese valor es un valor que va entre cero y uno ¿estamos? luego la probabilidad de mi espacio muestral del HOM es uno y finalmente otra opción muy importante si yo tengo varios eventos a uno a dos hasta a su K que son mutuamente excluyentes que quiere decir mutuamente excluyentes que si yo hago la intersección de a uno entre a dos a uno entre a tres a dos entre a tres la intersección me va a salir vacío por lo tanto la probabilidad de la unión de todos estos a sub j ¿cómo lo voy a hacer? la suma de probabilidad de a uno más la probabilidad de a dos más la probabilidad de a sub k esto me va a servir chicos para calcular algunas probabilidades muy sencillas que vienen sobre todo en la regla de la multiplicación que la vamos a ver más adelante muy bien chicos entonces luego vienen estas propiedades importantes del diagrama de Venn que repásenlas ustedes ya no han visto esto para prepararse la universidad nuevamente las vamos a ver y probabilidades en verdad chicos no es difícil es recordar las propiedades recordar estos axiomas y recordar el concepto de que una probabilidad es la como lo definimos como la división entre el número de casos favorables para el evento entre el número de casos posibles que va a tener mi experimento aleatorio de donde yo voy a sacar este evento y ya estamos chicos es muy fácil bien no los quiero cansar nos vamos a quedar acá hasta acá en la parte teórica estamos prácticamente en la mitad solamente nos faltaría esta parte de las propiedades y la probabilidad condicional y estaríamos terminando lo que corresponde a esta semana no los quiero cargar más como les digo podría irme hasta las 8 de la noche pero lo que sí quiero que se enfoquen es en estudiar para la práctica del viernes bien chicos alguna consulta hasta acá perfecto bien chicos entonces nos estamos viendo el viernes por favor el examen es presencial comuniquen a sus compañeros